Consejo sobre frenos. Este alicate es una herramienta muy útil que debemos nosotros tener siempre a disposición en la cajuela de herramientas del vehículo. En caso de que tú te quedes sin freno, la pastilla esté rayando el disco o tengamos pérdida de líquido de freno en alguna de las ruedas, simplemente ponemos el alicate en la manguera, en la rueda que estemos con el problema y podemos llegar hasta la reparación del vehículo de tu taller amigo.